hola qué tal bueno vamos a trabajar ahora una magnolia rosa vamos a trabajar con muy poco material en un principio vamos a ir armando un buen pétalo a través de los distintos tipos de densidades de la acuarela acá vamos a trabajar algo muy liviano inmediatamente vamos a colocar algo muy fuerte muy muy fuerte vamos a empezar a darle un poco de forma esta cuestión de humedad nosotros nos ayuda a trabajar lo que es el nivel de luz y el nivel de oscuridad así como el cuerpo con unas pequeñas líneas en húmedo podemos ir marcando características que puede tener de pronto este pétalo ahora vamos a ir hacia el pétalo opuesto vamos a ir armando una base cuadrada vamos a ir dándole forma ustedes si lo desean pueden dibujarlo en un primer momento yo estoy trabajando del natural acá voy incorporando oscuridad voy trabajando con la humedad voy colocando retirando para ir consiguiendo los efectos que deseo si necesito mayor iluminación recurro a el papel puedo tener una mejor iluminación en esos casos así como si quiero un pétalo que sea bien intenso como es el central que viene aquí directamente solamente tiro la dirección del pétalo y después utilizo agua solamente agua para que trabaje una excelente luz en el medio acá ya lo puedo ir moviendo y a medida que va bajando va a tener una sombra así que inmediatamente voy incorporando esa sombra en húmedo sobre húmedo eso es ahí va vamos a seguir dibujando nuestro pétalo le vamos a dar una mejor dirección ahí me gusta más puedo empezar a tirar algunas líneas que son muy características en las nervaduras de esta flor podemos oscurecer un poco más lo que va a ser el movimiento de ese pétalo ahí va podemos ir marcando el pétalo que está por detrás a través del mismo pétalo ya después lo dividiremos y vamos a tener ya uno por delante otro por detrás acá vamos a tener también un pétalo que va a ser importante en la medida en que sale muy intenso en un principio pero después con solo agua podemos ir modelando su forma ahí va ahora puedo darle un poco más de sombra puedo darle más movimiento puedo aplicar un poco más de sombra eso es aquí también con un poco de agua podemos difuminar levemente ahí va ahora podemos ir acá hacia su tallo incorporo un tono neutro y después aplico un poco de verde finalmente me voy a algo profundo más oscuro para darle un poco de contraste así luego puedo pasar a ser parte del tallo este tallo solamente voy a trabajarlo de uno de los lados de uno de los lados porque se va a cerrar solamente con la humedad que coloque después por encima de esa manera tenemos una zona clara otra oscura puedo acentuar un poco de sus sombras con un tono bien bajo de manera que quede bien definido cuál es el recorrido que va a hacer aquí también eso es ahora debo esperar a que seque bien para poder realizar otras sombras una vez que ya está seca nuestra acuarela vamos a reforzar algunas cositas todo con la técnica de húmedo sobre seco vamos a trabajar con una dilución de té básicamente porque vamos a colocar detalles muy pequeños y contrastes leves en algunos casos y un poco más fuertes en otros ahí va ahora vamos a usar una consistencia como de café o un poco más intensa para darle un poco más de contraste este sector con trazos horizontales que luego vamos a difuminar con un poco de agua muy suavemente y otros que directamente no vamos a difuminar y vamos a dejar levemente marcados también vamos a aprovechar para separar estos dos pétalos que en este momento están juntos lo primero que vamos a hacer es marcar el contraste que va a tener acá la parte de atrás de nuestra de nuestro pétalo y ahora vamos a enviar una sombra que está proyectada justo en el pétalo y nos deja ver nada más que una sola parte muy leve le voy a agregar un poco de agua para que se abra y trabaje la mancha ahora vamos a trabajar un poco en el pétalo central también muy muy liviano muy muy liviano vamos a marcar un poco más lo que es el borde si es que nos hace falta aquí también acá ya vamos a trabajar armando diferencias con las líneas y un poco de agua eso es ahora le voy a dar un poco más de contraste en este sector así se va separando y aquí en este sector ahora solamente uso agua un poco para suavizar acá el degrade y acá para hacerlo al degrade con solo un poco de agua el degrade se arma absolutamente solo así vamos ahora a este último para este último lo que voy a hacer es acentuar un poco más fuerte este contraste y voy a ir desde afuera un poco más oscuro y hacia adentro nada de color solo agua solamente toco el borde y dejo que vaya hacia adentro un poco más de contraste en algún punto que consideremos que hace falta como ser aquí eso para separar aquí aquí voy a darle un poco más de intensidad de acá y ahora con un poquito de agua solamente lo difumino bueno acá ya estaríamos listos pero algo que yo voy a hacer es justamente hacer que salga hacia adelante y eso lo voy a lograr a través de un fondo neutro o frío también puede ser voy a preparar un tono que sea ligeramente agilizado azulado para que haga con rastre cálido frío y lo primero que voy a hacer para que eso se diluya voy a mojar alrededor voy a mojar alrededor no quiero que abarque absolutamente todo sino que como esto ya despega quiero que abarque este sector esto es irregular no necesitamos algo que sea muy fuerte muy potente ahí está ahora sí voy a comenzar por empezar por delimitar aquí quiero que vean lo que hace aquí voy delimitando muy suavemente pero una vez que entra podemos incorporar agua y esto va a hacer que se disuelva y se suavice todo ese borde podemos agregar más agua y dejar a ver qué efecto nos va a causar eso lo mismo acá puedo incorporarlo aquí también y ahora solo agua agua muy suave no necesito que sea muy potente puedo incorporar un poco más un poco de algún tono levemente violase pero así va trabajando bastante bien acá vamos a darle un poco más de contraste que salga un poco más fuerte ahí también acá voy a hacer que salga muy suave muy suavecito quiero que no afecte en nada a la luz lo mismo que aquí acá quiero que trabaje muy suavemente eso puedo incorporar un poco de un color lindo intenso como un lindo celeste aquí también puedo incorporarlo ahí va ahora agua solo agua corro con el agua nomás más agua un poco de este celeste agrisado y acá puedo moverlo de manera que no quede en un solo lugar y así puedo ver también si queda algún blanco dando vuelta que no quiero que quede si quiero que quede alguno también puedo hacerlo eso ahí está algo que ayuda mucho es trabajar también con unas gotas de agua eso crean efectos muy muy lindos que podemos ver una vez que haya secado bueno esto sería absolutamente todo acá puedo reforzar un poco más la oscuridad es un tono un poco más bajo que separe bien ahí está y le puedo agregar un poco de agua ahí estaría terminado solo hay que dejarlo que seque y ver qué es lo que sucede que seque bueno es un poco de agua que seque la 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 la